cuando empiecen a cenar los vinos por qué en la neta o estás más a borde de tirar los vidones de la agua y el perro ya no está haciendo nada el perro estoy viendo twitter cooperativa simbología nacional a 5 horas no están actualizados más reciente fue fue donde mierda fue en shepika no sé espera, me voy a ver el tiro chiquito 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 Gracias. 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 Ojalá que no se haya asustado una inquietina nomás. Ojalá tampoco se haya asustado... ¡Qué BRESSAPP era! ¡Ah! Deberíamos estar haciendo SHOW. ¡Hay que dormir habría brmakers hoy�... Si... colo de gira y su leve de luibu con talibangu esto va a poder ganar una para poder ganar una No, ¡activo! ¡Ao, adió! ¡HoyArtats o chico! ¡HoyArtats! ¡HoyArtats o chico! ¡HoyArtats o chico! ¡HoyArtats! ¡HoyArtats! ¡Yahoo! Fue 6-5 a la vida y vámosle Fue 6-5 El ruido no va a ser mas fuerte, el ruido no va a ser mas fuerte, el ruido no va a ser mas fuerte. El ruido no va a ser mas fuerte, el ruido no va a ser mas fuerte, el ruido no va a ser mas fuerte. nos iban a caer un terrible parado de puerta a puerta a la construcción ahora Me arranco por coxito malo Igual tuve que comprarme unos flancos de tiradores térmicos Para salvar mucho No tengo nada ni un cofre Nos juntamos jugados Me voy a arrepiar Me agarraron un coxito de coxito La verdad que esta en construcción la que esta Mira que cañada un buen Voy para allá chuleta Voy para allá Voy en esta web que esta sin volar Tengo mucha gente para allá Voy a cargar el celular hace rato ¿Ya? Si 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 Después le conecto por si acaso Si ¿Dónde dejaste el este chuleta? No 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 Otra � Los buenos son malos, se acuerdan, está re le bueno Vamos a ver si faltamos Vamos a tirar la linterna para atrás, el área de Percepción Sorry por muerte el piso La luli Temblor fue Donaldo que se paró en la cama a buscar comir el refrigerador Una mina fue devorada por un puma Petrohue, Petrohue, se la haya devorado un puma rico ¡Vamos! 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 No, 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 no. A ver, yo estoy guardada de la casa de aquí Está apagado el cocinio culiao Que van cocinio culiao para el carro Mata culiao No se, le veo a un puce los pasos Está en la base, está en donde No se, le veo a un puce los pasos Está en la base, está en donde Está empagado un puce los pasos Están en la base Y se les va a poner Y se les va a poner ¡Uy! ¡Talaga! ¡Me cae de laga! ¡Gala el pico, pochulera! ¡Gala el pico! ¡Cocino, culo! 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 ¡A los churis! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Captalito no Grau! violento yo ya应a help ¡Cocino, culo! ¡ тех Beach! ¡Ah, huele, huele, huele! ¡Salió pistolita! ¡Ah, pistolita! ¡Lo dejé de tocar! ¡Ah! ¡Me tiré uno! ¡Chuleta! ¡Está nado! ¡Chuleta! ¡Va a revivir! ¡Va a revivir! ¡Ahí lo está reviviendo! ¡Apúrate, apúrate! ¡Mira que vaya, huele! ¡Apúrate! 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 Menos mal, huele! ¡Qué cosita cool! Es el mejor baile tóxico que hay, huele! ¡Apúrate! ¿Cuál? ¡Del burro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí hueá dorá ahí, si querí! ¿Por qué no le dejís tirar en el puerto? ¡Ah! ¡Ahí está la máquina! ¡Tengo que hacer una misión de comprar y cuidar la máquina! ¡Ahúte a ver! ¡Viva! ¡Viva! ¡Per today! ¡Viva! 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 ¡Gracias! para tener algo de lucho es verdad que el agua es... un espalho de chulera no creo que el pere lo ha cosido a cuñón me refino con la pistola me estarán esperando no eh chuleta quiero vivir o no aquí me hay que hacer la pistola me saya fotí gato gulia sembrarlo gato gato gulia separe aquí mismo no o no separe aquí mismo no eso nada no no ¿Cuándo yo se va a revivir? ¿Cuándo yo se va a revivir? ¿Cuándo yo se va a revivir? ¿Qué es el percaigo para acá? Creo va a ver ¿Cuál es la baja? Allá Está muy lleno, paso largo para allá ¿Cuándo yo se va a revivir? Vamos, estoy faltando ¿Cuándo yo tengo para escapar ahí al lado? ¿Cuándo yo se va a revivir? De izquierda ¿Qué? ¿Todo? ¿Todo? ¡Ajumelo, budu! ¡Ajumelo, ¡Ajumelo! ¿Era? ¿Vale? vamos a ir para acá en el medio quiero ir a ver vamos a ir para acá, hay que adaptarlo tío vamos a ver si están aquí andando ahora está en el tiro vea, yo bajé vamos a ir para allá el chilepe vamos a ir a ver si me ha asustado la misma la semana que está hoy a ver a 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 y 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